Este sistema se llama T-Corone Borealis, T-C-Bor, en breve, y es un sistema formado por dos estrellas, es un sistema binario, las dos estrellas son una nana blanca y una estrella gigante. Las dos tienen aproximadamente una masa solar, pero la nana blanca es como 100 veces más pequeña que el Sol y la gigante es como 100 veces más grande. Y resulta que están tan cerca, más o menos, a la distancia que hay entre el Sol y el Mercurio, que la superficie de la estrella gigante pierde material que termina acretado sobre la nana blanca. Entonces, durante este proceso de acreción, el material se calienta hasta que llega a temperaturas suficientemente altas y explota. Entonces, básicamente, es una explosión equivalente a la que sería una enorme bomba de hidrógeno, es decir, la superficie de la nana blanca. Produce una onda de choque que se expande y esta onda de choque es lo que da lugar a la luminosidad que se observa como la nova. Nova sería, entonces, pues, algo relativo al hecho de que se crea como una nueva estrella, ¿no? Nova viene de aquí, nueva. Y, entonces, lo interesante de este objeto es que ha sido uno de los objetos más observados, de hecho, del cielo. Hay más de 300.000 observaciones, casi todas hechas por astrónomos no profesionales, desde 1850, más o menos. Entonces, se ha observado muy bien la explosión que hubo en el 1866 y la explosión que hubo 80 años después, en el 1946, es la que se llama una nova recurriente. Entonces, se cree que más o menos cada 80 años llega a explotar. Y, además, antes de 1846, unos ocho años antes, se observó un incremento en la luz que nos ha llegado desde este objeto. Y un año antes se ha observado un decrecimiento de la luz. Lo mismo se ha observado hace ocho años, de hecho, hace nueve, en 2015, y hace uno. Por eso que se cree que en cualquier momento puede explotar, puede llegar a explotar. Cuando el sistema binario está en su estado normal de acreción, es un objeto que, forman un objeto que no es visible, es imprevista, pero sí se puede ver con telescopios pequeños o con binoculares. Cuando va a explotar, va a ser una de las cien estrellas más o menos más luminosas del cielo. Entonces, sí se puede observar a simple vista hasta arriba de la ciudad de México. Depende mucho del periodo del año. Hay periodos del año donde el objeto va a estar muy cerca del horizonte, entonces no se va a poder ver, pero el periodo del año, sobre todo durante el verano, cuando sí se va a poder ver directamente desde México. Desde la Tierra sí se va a poder ver. El punto es que hoy en día tenemos telescopios muchísimo más poderosos de los que teníamos en 1946, cuando se observó por la última vez. Es un objeto relativamente cercano a nosotros. Y por esto que se va a observar con muchísimos telescopios terrestres y telescopios espaciales también, seguramente con Cabo y James Grant van a observar este objeto. Hay telescopios, instrumentos espaciales de altas energías que necesariamente no existían. Todo esto nos va a permitir entender mucho mejor el funcionamiento de las novas y la propagación de la onda de choque. Y, por ejemplo, de lo que mencioné antes, este crecimiento en la luminosidad y esta pequeña caída en la luminosidad de un año antes de la exposición no se entiende muy bien. No se sabe la razón que lleva a este tipo de procesos. Y, en general, entonces nuestro entendimiento de las novas va a mejorar muchísimo una vez que se observe este objeto en particular. Pues tal vez que, entonces, si quieren observar este objeto, pueden instalar una de las apps que está disponible para cualquier celular para identificar esta constelación que se llama Corone Borealis, ver la constelación, ver qué estrellas hay ahora, y ver la constelación cuando saldrá el anuncio de que ha explotado la nova, para ver la nueva estrella que aparecerá ahí. Astrónomos no profesionales realmente están haciendo eso, están apuntando a sus telescopios todo el tiempo para ver de manera detallada la luz proveniente de este objeto, desde este objeto como función del tiempo, para ver en tiempo real, digamos, el momento de la exposición. Esto es lo que están haciendo seguramente muchísimos astrónomos no profesionales en este momento. Entonces, si alguien está interesado, esa es una actividad que se puede hacer fácilmente.